El día de ayer se vivió la bronca y la bronca significa que alguien se pelea aquí en el Perú se pelearon el día de la fiesta de fin de semana Laura Bozzo con Ivonne y los comentarios dentro del set de la casa de los famosos donde estaba pues Alicia Machado también Mayeli Alonso, Julia entre otros personajes que ustedes vieron comenzaron a comentar con respecto al tema de la pelea la pregunta que le digo al público ¿Quién es la culpable de todo lo que se ocasionó dentro de la pelea? Yo tengo una culpable, tú tienes una culpable y aquí juntos vamos a encontrar a la responsable de la bronca Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado con los deditos bailarines viene a su canal una vez más para comenzar a hablar de aquella pelea que se dieron entre estas mujeres de Titán y pues le decimos de Titánio básicamente porque obviamente son mujeres de hierro ¿no? o sea, Titánio y el hierro no tienen nada que ver pero al fin y al cabo pues póngale ustedes los calificativos que le quieran colocar igualito nomás espero la bronca estaba ahí presente dentro del programa quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey Sin Censura este último es el canal principal también agradecerles a todos ustedes como todos los días de apoyarme con los comerciales porque ayudándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de esta plataforma en Youtube así que el comentario y su like también es importante ¿qué conlleva a que mujeres se estén diciendo de cosas dentro de la casa? obviamente nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo y ellas se han dicho de la A a la Z y se han analizado mutuamente Ivonne realmente es una santa de nuestra devoción estuve averiguando y lamentablemente pues tengo que decir que deja mucho que desear su comportamiento a raíz de unas cosas que ha hecho cuando no estaba en la casa de los famosos pero vamos a esperar el día de hoy más tarde para ver qué cosa es la otra parte ver la otra parte que continúa para mañana hablar del tema y obviamente no te puedes perder el programa quien sabe aquí la terminemos desenmascarando así que por ese lado calchita en mano y obviamente un refresco súper saludable si es posible de jugo natural para comenzar a hablar del tema recuerden que cualquier donativo que lo quieran hacer lo pueden hacer por medio de mi Paypal ahí está dentro de la descripción del programa o dentro también de los comentarios de algunos de mis programas emitidos por este canal de Youtube de Rodolfo del Prado la casa de los famosos continúa y nosotros tenemos que hablar del tema vamos a cambiar el tono de la música pero no obviamente de la información y vamos a comenzar a hablar de esta pelea es interesante ver a dos mujeres cuando se comienzan a pelear porque no es común ver a mujeres peleándose el día de ayer en la casa de los famosos pasaron imágenes de la bendita fiesta aquella fiesta que se celebra todos los fines de semana y donde todos supuestamente tienen que ir a relajarse a divertirse, a pasarlo súper bien con tanta hipocresía adentro que terrible ¿no? cuando uno comienza a competir por dinero uy Dios mío uno saca las garras y se porta de maneras realmente terribles todo lo que puede hacer el money el billete el dinero que sirve para vivir bien y para obviamente también subsistir pero yo pienso que muy al margen del dinero están los códigos y los principios personales particularmente a mí no me gusta la gente hipócrita y hay una cosa bien cierta yo por dinero no cambiaría mi sinceridad mi honestidad mis valores y mis principios pero dentro de la casa de los famosos nosotros hemos visto personajes que sí han hecho todo por dinero un poco más y se vuelven prostitutas y los otros pues los hombres que están allí se vuelven fletes aunque hay uno que le debe dinero a un artista ¿no? 4.500 dólares a un artista que fue su novia en algún momento y aquel individuo se llama Juancho sí el mismo que Visticasa el novio de la New Yorkamarkas claro ¿no? ahí está supuestamente existen unos audios debería salir a la luz para saber quién demonios es dentro del almuerzo o la cena en la que estábamos viendo nosotros veíamos que todo marchaba con tranquilidad cuando de repente nuestro caballo ganador Cervoni hizo el brindis aquel brindis que llevaría a que Laura Pozzo al estilo de su programa Laura en América dijera ¡que pase la desgraciada! aquella desgraciada que supuestamente está vestida como oveja y termina siendo aparentemente la chismosa del barrio aquella que lleva y trae y que está como la hormiga pero nunca se detiene para comenzar a ser neutral y de esa manera con perfil bajo pasar desapercibida dentro de la casa a la hora que Cervoni comienza a hacer el brindis Ivonne metió su bendita cuchara ella también quiso brindar y yo creo que lo que quería hacer esta era meter leña al fuego que le costaba brindar no sé de repente por su mamá de repente por su hija de repente porque la comida salga rica y no venir con semejante hipocresía porque yo he visto algunas partes de lo que se ha emitido dentro de la casa de los famosos que ella ha ido al cuarto azul ha ido llevando chisme al cuarto morado se ha ido hablando de Cervoni y hablando chisme entonces no es una mujer que realmente haga honor a lo que realmente quiere brindar o me estoy equivocando yo he venido aquí a ser neutral yo no voy a salir a favor de Laura Bozzo y tampoco voy a salir a favor de Ivonne yo voy a salir a favor de la lógica y de la razón algunas personas son muy diplomáticas al hablar y se ve bien y todo el mundo le cree y otras levantan la voz y dicen de Zamba Canuta hasta de lo que se van a morir pero eso no significa de que no tenga razón nosotros vimos el día de ayer como Ivonne quiso brindar por el buen corazón de las personas pero no solamente por el buen corazón de las personas sino por las personas sencillas e humildes o humildes acá me estoy equivocando que aceptan las disculpas y sabemos claramente que muchas veces Ivonne le ha pedido disculpas a Laura Bozzo y Laura Bozzo no ha querido aceptar las disculpas de Ivonne a raíz de la hipocresía que supuestamente esta mujer tiene le pregunta al público ustedes creen que Ivonne es hipócrita o ustedes creen que no lo es habrá público que dice que sí habrá público que dice que no pero de lo poco que yo he visto yo la he visto llevando y también trayendo la cochinada a ambas partes del grupo azul y del grupo morado entonces eso no es hipocresía le pregunto claro desde mi punto de vista si es hipócrita por eso Laura Bozzo no la puede ver por eso Laura Bozzo la comienza a cuadrar cada vez que puede y en ese momento la cuadró por la simple y sencilla razón que ella estaba brindando por aquellas personas que aceptan las disculpas y Laura Bozzo esta es un derecho de aceptarla si no quiere aceptar la disculpa de Ivonne Laura Bozzo está en todo su derecho de decir sí o decir no y nadie le puede poner una pistola en la cabeza y mucho más cuando viene de una persona que no está siendo sincera y tampoco está siendo transparente supuestamente Ivonne llevó un comentario al cuarto morado y cuando yo vi la imagen yo recuerdo si la mente no me traiciona que ahí estaba Daniela estaba también Rafael y estaba Ivonne contándole lo que había sucedido en algún momento entre Nacho Casano y también Wawis que termina siendo Lewis ustedes saben por qué le digo Wawis cuestión que si en algún momento ellos le ofrecieron un trío a ella yo creo que ella debió haberse callado yo creo que no debió haberlo comentado y creo que se fue de Bocona porque esas cosas particularmente no se comentan y mucho más cuando supuestamente existe una familiaridad supuestamente cuando existe una hermandad y todavía quién se lo vas a contar al equipo contrario al equipo que supuestamente ese enemigo del equipo morado en algún momento tenía que salir a relucir todo ese problema o no claro acá no es de que Daniela tenía que quedarse callada o Laura tenía que quedarse callada aparte que a Laura no la ataba nada para callarse y la que empezó con las indirectas porque acá no es de que no debieron haberse callado y no decir nada no es que acá la que empezó con las indirectas fue ella ella fue la que encendió la dinamita y conociendo el temperamento de Laura Bozzo obviamente Laura Bozzo iba a explotar en este caso pienso yo que si Daniela le comentó a Laura Bozzo Laura Bozzo por un tema de lealtad de Daniela para que no la ponga como una chismosa debió haberse callado pero nosotros conocemos el temperamento de Laura y a ella lo que menos le gusta es la hipocresía le hago una pregunta al público ustedes se hubieran callado si viene una persona mandándote una indirecta bien directa directa al corazón te callas o agarras y comienzas a remeter contra la persona que está diciendo cosas sin ser consecuente con las cosas que está haciendo no entonces si hubiera callado Ivonne no hubiera provocado el comentario de Laura Bozzo Laura Bozzo no hubiera dicho nada y no hubiera dicho nada porque Daniela se lo contó en algún momento esa bandera no la dejaba mal parada a ella pero como lo dije hace un instante nada lataba a Laura Bozzo para guardarle el comentario que hizo dentro del cuarto morado como dice el dicho el que busca encuentra y ella hizo todo 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 para buscar y encontrar así que en ese caso no se podría sentir pues picona no se podía sentir molesta porque ella misma abocó que Laura Bozzo arremetiera una vez más contra ella la guerra dentro de la cena estaba declarada Laura comenzó a decirle que ella era prácticamente la manzana deseada por la pasiva la activa y la versátil o sea en poca palabras por el grupo de Nacho y Guavis y Laura no le debía nada para guardarle el secreto hasta que en algún momento dentro de la cena por ahí sale el nombre de Daniela Daniela se había mantenido callada Daniela no decía nada pero recordemos que Daniela a pesar de que estaba muda obviamente pues es la hija de Laura Bozzo Laura Bozzo la ha protegido y ha hecho que su público esté del lado de ella y el público no ha votado a raíz porque yo sí creo eso no ha votado por Daniela porque está protegiéndola porque Laura también la protege entonces el público de Laura no quiere votar por Daniela pero creo que era el buen momento para que este Ivonne conociendo el temperamento de Daniela y conociendo el temperamento de Laura y le puedo decir bueno chicos yo me fui al cuarto morado yo les comenté lo que nosotros queríamos hacer era el trío pasiva moderna y activa y la hétero o sea un arroz con mango ahí como hubiera sido ese trío digo yo o sea Wawis se la clavaba a la Daniela no perdón a la Ivonne Ivonne al al como se llama al Nacho el Nacho al Wawis al Lewis al Nacho y después a Ivonne o sea como era la vaina porque recordemos que Daniela dijo bien claro que a ellos le gustaban los hombres y también las mujeres en pocas palabras dentro del cuarto del grupo morado ella decía que los dos eran bisexuales japanaja los dos cortaban prácticamente con como se podría decir con el cuchillo eran doble filo los dos eso es lo que yo entendía de repente yo me estoy equivocando pero eso es lo que yo entendí dentro de lo poco que yo vi la modernidad la bisexualidad en estos tiempos está de moda la hija de Laura Bozzo no se iba a quedar callada por proteger y por gratitud hacia su madre pregunta que le quiero hacer al público ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en el pellejo de Daniela? esa es la pregunta que le hacemos ¿qué hubieras hecho tú? ¿te hubieras quedado callada? ¿hubieras defendido a Laura Bozzo? ¿hubieras hablado? pues yo creo que cuando uno es grato cuando uno sabe que te están tratando como un hijo cuando uno sabe de que es como una madre para ti yo creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos quedado callados hubiéramos dicho su verdad en su cara y eso fue lo que aconteció y eso fue lo que pasó entonces yo creo desde acá que la única responsable a raíz de lo que se aconteció fue Ivonne porque Ivonne no debió haber arremetido contra Laura Bozzo mandándole indirectas y provocar obviamente la llama donde la bomba iba a explotar y eso fue lo que aconteció de acuerdo a lo que nosotros vimos ahí yo estoy haciendo aquí analítico yo estoy analizando claro que por supuesto Daniela debió haberse callado no debió haber comentado pero recordemos que dentro de la casa todos se comentan y ella es como su madre y la ha adoptado de esa manera y le iba a comentar a su madre en qué cabeza tan huecuda le puede caber de que al comentarle esto a Daniela ella no se lo iba a comentar a Laura Bozzo Laura Bozzo no tenía por qué guardarle el secreto a la única que le tenía que guardar el secreto solamente era a Daniela pero la otra encendió la llama y si encendió la llama entonces lo único que tenía que pues tenía que apechugar y estoy seguro que si ustedes que están allí hubieran pasado exactamente lo mismo hubieran hecho lo mismo que hizo Daniela al defender a Laura Bozzo Ivonne ha estado dentro de la casa de una manera neutral juntamente con Nacho Casano perdón juntamente con Tony Costa cada uno ha hecho su bando y parecía que se iba a formar un tercer grupo pero a raíz de los ataques y de las cosas que se han dicho ambos Ivonne parece que se va reafirmando dentro del grupo de color azul y ahora lo que ella quiere dentro de su historia a raíz de todo lo que le ha dicho Laura Bozzo lo único que ella quiere es venganza venganza porque ella siente que ha sido lastimada pero hay que ser coherente hay que ser coherente de las cosas que uno hace es muy difícil estar en una casa donde hay dos bandos de ser neutral y irte para un lado irte para el otro y llevar y traer de un lado para el otro como te das cuenta cuando una persona es neutral y no lleva ni trae es bien fácil cuando se va al lado derecho le dice oye estoy hablando ah no sé no sé no quiero hablar del tema hablemos de otra cosa dentro del grupo entonces se va al otro lado le dicen oye ah bueno no sé no sé hablemos de otra cosa dentro del grupo no voy a llevar ni traer de nadie por favor ok ustedes mátense si quieren pero a mí no me metan en el asunto así es cuando una persona se da cuenta que es una persona que no lleva y que trae pero si viene ella del otro grupo se va para acá y le cuentan y de ahí se va entonces obviamente es fácil de darse cuenta que no está siendo imparcial a pesar de que se todo apuntaba a que iban a ser otro grupo y al final no fue así ella se ha vuelto a meter dentro del cuarto del grupo morado para aliarse con ellos y tratar de sacar perdón al cuarto del grupo azul y tratar de sacar a los integrantes del grupo morado mientras tanto ni hurca esa que no ata ni desata y que no tiene nada que hacer no tiene que limpiar la casa a comenzar a no sé a criar bien a tus perros por último porque me imagino que debe tener perros porque no criaste bien a los hijos ella se pasa de un lado para el otro diciéndole al público que no vean Telemundo Dios mío que horror a esta mujer sinceramente deberían demandarla a esta mujer no solamente eso está diciendo que no se puede votar en la isla de Puerto Rico entonces yo porque la gente se está quejando que no pueden votar pero es normal solamente puedes votar en el momento que se transmite la casa de los famosos que son dos horas la línea se satura y al saturarse la línea no puedes votar digo yo no no conozco un poco de mucho de tecnología pero obviamente si se satura ya no puedes votar tienes que esperar que baje la saturación para poder hacerlo algunas personas no pueden votar y no es básicamente porque haya una trampa sino porque se saturó la red así de fácil y la gente dice ay se está saturando es comploc primero decían de Nurka que ella es la preferida que ella se va a ganar se va a quedar que ella va a ganar la casa de los famosos y ella tiene un contrato por lo bajo y de ahí sacaron a relucir de que Mayeli iba a entrar la gente se crea cada cosa dentro del cerebro que realmente yo digo Dios mío cuando una persona hace este tipo de programas existe un notario el notario que está allí da fe si las votaciones están en regla yo no creo que ningún notario no sé si en Estados Unidos será acá así pero aquí en el Perú es así cuando hay un tipo hay un programa como este existe un notario y el notario da fe que efectivamente el público ha votado y que se está respetando la decisión del público yo no creo si es que existe el notario allí se meta Telemundo en un gran problema la gente no tiene nada que hacer y comienza a crear una serie de cosas para tratar de una u otra manera de desprestigiar a una televisora digo yo que ha venido trabajando como se debe por algo exitosa si no no lo fuera pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco y vamos a cambiar el tono de la música para comenzar a mandarle saludos al público que está allí y que obviamente está viendo esta emisión y que dice yo Rodolfo del Prado está analizando qué fue lo que pasó y yo ya di mi análisis y yo creo que para una acción siempre va a haber una reacción y en este caso por ejemplo la otra provocó a Laura Bozzo y eso generó de una u otra manera que Laura Bozzo arremetiera contra ella sacándole sus trapitos al sol no te gusta que arremetan contra ti entonces no te pongas a hablar cosas que no debes y no te quieras dar de escucufata y de santurrona cuando realmente no lo eres es lo que yo pienso tú que estás allí le pregunto al público qué cosa es lo que tú crees porque obviamente tu opinión importa y me gustaría escuchar tu comentario con respecto al tema así que vamos a comenzar a mandar saludos al público como es cada vez que hacemos un programa y queremos saludar el día de hoy a Magali Rosado un fuerte abrazo juntamente con Noemi gracias por estar dentro del canal también queremos saludar a María Peña a María Hernández que también aparece juntamente con Irma Mendoza Génesis Abato también está dentro de la programación y Ave Arias le mando un beso para ella también espero que en casa esté espectacular Carmen Teresa Rebol también está dentro de la programación Cristina Martínez juntamente con Aura Castillo Emi Arris un fuerte abrazo fraternal de parte de Rodolfo del Prado Alicia Aguilar Gloria Portugal Elizabeth Ojeda también presente juntamente con Bartola Romero también queremos saludar a Gaby García Isabel Palma y Sofía González dentro de esta transmisión de Rodolfo del Prado también le hago recordar al público que la rachula la más chula del medio o sea Rachel Villagómez le mando un saludo fraternal a ella también y que ella está manejando mi plataforma de Rodolfo Fans Club en Facebook así que le invito a suscribirse recuerden que amor también es amor para todo el público nos vemos un beso bye bye chau